Estimados aprendices, muy buenas noches. Muchas gracias por la participación y la puntualidad en la noche de hoy. Quiero saber si ven la pantalla, me confirman por favor, si me escuchan bien. Perfecto, muchas gracias. Con el previo permiso de ustedes, ya dimos inicio a la grabación en la conferencia web de la noche de hoy. Recordar que esta grabación en el transcurso de la noche ya la encontrarán en la plataforma para que puedan revisarla en los momentos que ustedes tengan el tiempo y así puedan cumplir con las evidencias. Recuerden que esta grabación siempre tiene fines educativos. Bueno, quien les habla es la instructora Melissa Alba. Yo los he estado acompañando en toda la área de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y cultura física. Siendo hoy miércoles 3 de abril del 2024, vamos a dar inicio a esta sesión. Muchas gracias por la puntualidad y la participación en la noche de hoy. Quienes nos acompañan también son los aprendices de la ficha 27.214 y de la 27.21.215 del Tecnólogo de Desarrollo de Multimedia y Web. Bueno, como es costumbre chicos, tenemos un orden del día, que es el bienvenido y el saludo. Tenemos la socialización de la temática, que siempre es muy importante enfocarlos y tener en cuenta este tema a desarrollar. Porque del tema se saca la evidencia que ustedes deben de presentar. Posteriormente vamos a revisar, como siempre lo hacemos, la guía de aprendizaje para validar esos lineamientos y que ustedes puedan desarrollar la cabalidad para que la evidencia quede aprobada. También tendremos un espacio de dudas e inquietudes. Recordarles que si tienen dudas de esta evidencia o de las evidencias que hemos venido desarrollando, también podemos aprovechar este espacio. Recordarles también que en este mismo espacio les voy a compartir la asistencia para que por favor la diligencie. Y si ya todo está claro, daremos cierre a la sesión programada en la noche de hoy. Bueno, quiero recordarles chicos que continuamos en la fase de planeación y evidencia que vamos a socializar en el día de hoy. Se denomina folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Entonces, se conoce, como vemos acá, este fue un pantallazo que tomé del cronograma, que ustedes también lo pueden validar en la plataforma. Le encontraremos como una evidencia de producto, el nombre, en la guía, recordarles que estamos en la guía 4 y que estos son los tiempos de entrega. Listo. Estos son los tiempos de entrega oportunos chicos, pero también recordarles que lo pueden hacer con entregas tardinas. También es muy importante chicos recordarles mis espacios de casting crónico. Son los martes en los horarios de 9 a 11 de la mañana. Los estaré acompañando para las dos fichas. De pronto para este proceso de transición se les va a generar más dudas y preguntas, entonces ya saben chicos que este es mi horario de casting crónico. Si de pronto en estos horarios ustedes no pueden asistir por diversas situaciones, recordarles mi correo electrónico o también chicos recordarles por whatsapp. Podemos hablar, recordarles que yo los atiendo desde las 8 hasta las 6 de la tarde horario corrido de lunes a viernes, ¿vale? Si de pronto ya tienen alguna duda muy, muy, muy urgente y no pueden esperar entre semana, yo puedo validarles como lo hago con muchos aprendices los días sábados, ¿vale? Entonces para que lo tengan presente. Recordarles también chicos que vamos a ir desarrollando en este momento la competencia que estamos trabajando en cultura física, pero posteriormente en desarrollo de la especialidad vamos a hablar con referencia a la seguridad, salud y el trabajo y medio ambiente y también legislación. Quiero saber si hasta ahí vamos bien, me escucha, por favor, levántenme la manito para saber si vamos viendo pantallas, si me están escuchando. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, recordarles chicos que en lo que va desarrollado en la especialidad hemos venido trabajando la competencia de generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividades físicas en el contexto productivo y social. Recordarles que ya hemos venido desarrollando unas evidencias chicos que tienen que ver o están muy asociadas o de la mano con esta competencia, ¿sí? La primera fue infografía, hablamos estilos de vida saludables. Posterior, ustedes debieron haber que entregar un video donde hacía relación a la coordinación motriz. También hablamos de una evidencia relacionada con la ficha antropométrica y todas las mediciones y la condición física. Y hoy vamos a probar la última evidencia de esta competencia, claro. Esta competencia de generar hábitos saludables va a trabajar cuatro actividades, ¿sí? La última es la que hoy vamos a desarrollar, que folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Estas evidencias son muy sencillas, es una temática muy bonita, es una temática que aplicamos en nuestros diferentes entornos sociales, no solo en nuestra área laboral ni personal ni en nuestro ámbito social, sino en todo está relacionado. Podemos ver que vamos a ir trabajando otras competencias que ya hay seguridad en el trabajo y medio ambiente y van a ver que siguen relacionadas a estas evidencias que hemos venido desarrollando. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber qué unas empresas, nosotros tenemos ciertos exámenes ocupacionales y que para ellos no es solo conocer nuestra hoja de vida a nivel y tener en cuenta como esa formación académica, sino también conocer nuestra condición de salud, ¿sí? Y al iniciar nuestra labor, al iniciar en una empresa y también vemos que ellos se preocupan por cuidar nuestra salud y por eso se implementan ciertos programas, entonces por eso esta competencia es importante, por eso se han venido desarrollando estas actividades. También recordarles, chicos, que para estas cuatro actividades que ustedes ya vienen desarrollando y que alguna de ellas ya han debido de presentar, han venido trabajando un mismo material, que como se denomina, material de formación, actividad física y hábito saludable. Entonces ustedes saben que este material no es desconocido para ustedes, ustedes lo tienen presente, ya lo conocen, básicamente lo que deben es volverlo a revisar, ¿sí? Por si tienen alguna duda, pero esta temática que vamos a desarrollar hoy o socializar ya la hemos hablado, hemos hablado de pausas activas, hemos hablado de estilos de vida saludables, que son aplicables en nuestra condición laboral, porque si nosotros tenemos estilos de vida saludables, generamos una condición óptima de salud, podemos también minimizar enfermedades que se van a ver reflejadas también en nuestro ámbito laboral. O viceversa, chicos, porque a veces tenemos costumbres, tenemos ciertos hábitos que no son los mejores y que se ven reflejados en nuestros diferentes entornos, chicos. Entonces, recordarles que venimos desarrollando esta competencia y que hoy es la última evidencia que hemos venido desarrollando con el mismo material de actividad física y hábitos de vida saludable. Entonces, para eso, quiero recordarles el material que hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces, este material ustedes lo encuentran en PDF, lo pueden descargar en la plataforma. Ya al final les voy a mostrar, vamos a hacer un recorrido rápido en plataforma Classroom para los que pronto tienen dudas y preguntas. Como les decía, el material es actividad física y hábitos de vida saludable. Hemos venido desarrollando todo lo que tiene que ver con esas habilidades psicomotrices básicas, específicas. Hemos hablado de definiciones, de conceptos. Hemos venido aclarando algunas dudas que hemos tenido con referencia a esta temática. Hemos aprendido o hemos fortalecido o hemos conocido esas habilidades que a veces no las tenemos presentes. A veces pensamos que nacemos con ciertas circunstancias diferentes a ciertas personas y creemos que de pronto son habilidades cualquiera. No, chicos, yo les he venido hablando que son habilidades innatas, que son habilidades que se vienen desarrollando desde niño y que nos vienen ayudando en nuestro desarrollo personal, laboral, porque nos hacen que nuestras habilidades podamos desarrollar nuestra labor siendo trabajadores productivos. Por ejemplo, hay personas que tienen habilidades manuales y hacen que desarrollen un trabajo más rápido que otros compañeros. Y también recordarles que estas habilidades, aunque nosotros no nacamos con algunas de ellas, no quiere decir que las podamos aprender o fortalecer a lo largo de la vida. Vemos que ciertas actividades se vienen desarrollando desde muy niño, desde la infancia y que desde las escuelas se vienen fortaleciendo y de pronto de alguna forma inconsciente nosotros con ciertas actividades que desarrollamos diariamente las venimos fortaleciendo. Estas actividades también son muy bonitas, estas temáticas son muy bonitas porque de pronto no sé si ustedes han hecho conciencia de qué habilidades tienen, qué habilidades pueden fortalecer para mejorar su parte laboral o incluso su parte personal. Porque recordarles, chicos, que así como está mi condición de salud, como está mi condición mental, mi paz, mi tranquilidad, eso hace que yo también pueda trabajar en mis funciones diarias en trabajo más tranquilas, sea un trabajador 100% productivo, aprenda a aislar ciertas actitudes de compañeros que terminan siendo riesgos psicosociales. Entonces vemos que todo esto está relacionado. También hemos hablado todo lo que tiene que ver con nutrición, con hábitos saludables, conceptos de alimentación, hemos hablado de consumo y gasto calórico, hemos también venido desarrollando temáticas como adecuación física para la vida. También ustedes han desarrollado el test de condición física, que ustedes han venido conociendo sus medidas, su condición física a través de los ejercicios que han tenido que desarrollar. Entonces creo que eso les ha servido porque han tenido que hacer alguna evaluación. Ustedes de pronto dirán, bueno hice los ejercicios pero quedé terrible, se me aumentó la frecuencia cardíaca, me quedé ahogando, sin respiración, se me aumentaron la frecuencia respiratoria. Entonces ahí vamos haciendo una autoevaluación de cómo estamos y que de pronto ciertas actividades laborales que nos generan algún desgaste emocional y físico en ciertas labores que hacemos nos está haciendo que no realicamos nuestra labor al 100%. Entonces creo que es una actividad que hemos venido desarrollando y que sí o sí ha sido aplicada en nuestro entorno laboral. También hemos hablado de ergonomía, higiene postural, hoy vamos a reforzar un poquito esta temática hoy para el tema de esta evidencia que tienen que desarrollar. Entonces aquí vemos, este es el material, quiero recordártelo, vemos las imágenes, también hay algunos anexos, hemos hablado de coordinación, de lateralidades, hemos venido hablando también chicos de todo lo relacionado con la salud. Vemos esta imagen que es algo muy bonito, que es un corazón que está representado a través de un plato. Entonces vemos que el corazón para que esté sano y pueda trabajar con valores acorde a nuestra edad, porque recordarles también chicos que hablamos de pulso, de sus manifestaciones, de latidos, de frecuencias cardíacas, entonces recordarles que estos valores están muy de la mano, de la edad, del sexo, de la etnia, está muy relacionado incluso hasta de nuestros hábitos alimenticios y hábitos diarios, ¿sí? Personas sedentarias, con sobrepeso, con diabetes, con alguna enfermedad de base, chicos tienden a tener frecuencias cardíacas alteradas, a veces personas que sufren de bradicardia, otros que sufren de alteración de la respiración, de la presión arterial, entonces vemos que personas que no tienen una buena alimentación son personas que sí o sí en sus actividades laborales se ve reflejado esa condición. Entonces vemos esta imagen que nos habla mucho, nos muestra un corazón sano a través de una buena alimentación, a través de las prácticas deportivas. De pronto también chicos, saber que no nos gusta el tema de hacer ejercicio, porque hay muchas personas que es así, les da pereza, no les gusta hacer ciertas actividades, pero podemos relacionar a los chicos con otras actividades, no siempre tiene que ser el de ir a un gimnasio y cargar ciertas pesas, se puede combinar hoy en día con ciertos ejercicios que también te pueden animar, como salir a caminar, trotar, manejar bicicleta. Hoy en día hay muchos parques, en las zonas de barrio, que van encaminados a cuidar la salud, tienen máquinas para que hagas ejercicio y no de pronto no vayas y genera algún costo, porque es totalmente gratis, interactúas con tu familia, interactúas con tu... Incluso muchas personas salen al parque con sus mascotas, entonces caminan, trotan, pasean a su mascota, y también están realizando alguna actividad. Entonces también tener en cuenta eso, porque el deporte, como la natación, practicar algún deporte que les guste, también vamos a trabajar ahí, nuestra condición física, aunque sea algo... De pronto no como hay personas que tienen una rutina diaria de ir al gimnasio, realizar ciertos ejercicios, pero de igual forma, aunque nosotros lo hagamos muy pequeñamente, ahí vamos a ir eliminando como ese sedentarismo. También en su momento hablamos de la pirámide alimenticia, ustedes tuvieron que haber trabajado este material para la infografía que presentaron, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver qué es lo que los alimentos que más debemos consumir, como el 30% y lo que menos debemos consumir. Recordar y saber que de pronto muchas personas les gusta la comida rápida, entonces saber que si voy a pecar el fin de semana, debo de cuidarme y balancear mi dieta en tres semanas, recordar qué alimentos debo de consumir más, como proteínas, el agua, chico, el agua es súper importante, ¿sí? En el transcurso del día, cuánto ustedes deben de consumir el líquido para ayudar a hidratar también el cuerpo, por lo menos. Está asociado también, aunque parezca mentira, la labor que nosotros hacemos, ¿cierto? En mi caso, que me toca hablar mucho, yo tengo que hidratarme, hacer mis pausas también de receso, para poder cuidar mi cuerda bucal. Entonces, si ven, chicos, que aunque parezcan mínimas ciertas actividades que nosotros hacemos, estamos cuidando nuestro cuerpo. En este momento yo debo de cuidar mi voz, ¿sí? Porque pronto de tanto editar clase y hablar, puedo terminar con conexión de mis cuerdas vocales, con de pronto con alguna alteración y no pueda comunicarme como antes. Entonces, todo eso para que también lo tengamos en cuenta. Entonces, vemos que la hidratación de allí, qué alimento puedo consumir para que no yo suba de peso, porque también revisar que soy una persona que subo de peso muy rápido. Otras dicen, no, yo no subo de peso muy rápido, entonces debo de consumir ciertos alimentos más. Entonces, esa alimentación está asociada a mi sedentarismo o a mis posturas prolongadas en mi jornada laboral. Entonces, recordar este tema que ya lo manejamos también muy bien, el consumo y gasto calórico. Luego, hablamos también de la fibra, de la dieta. También estuvimos hablando con referencia a la condición física, los ejercicios, estés de la ficha en topométrica. Recordarles que fue la evidencia anterior a esta que ya debieron muchos haber presentado. Si no, si tienen dudas y preguntas, estoy para colaborarles y recordarles al chico que es importante que vayan entregando estas evidencias. Aquí vemos en el material de pulso, en el reposo, en el calentamiento. Obviamente, el pulso, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, aumentan cuando tenemos alguna actividad física. Y vemos, como les decía al inicio, cifras normales, ¿sí? Dependiendo de nuestra edad, así tenemos un valor de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Entonces, saber todo esto, incluso hasta de nuestra presión. Por eso sabemos si vamos a empezar a tener problemas de presión arterial. Recordarles, chicos, que también la alimentación y las actividades que venimos desarrollando están muy acorde a nuestra salud actual. Yo he visto, chicos, pacientes con hipertensión arterial, incluso ya medicados en personas jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Por el sedentarismo, por los malos hábitos alimenticios, porque no realizan un ejercicio en la vida o no se cuidan haciendo de pronto alguna práctica deportiva o simplemente no le prestan atención. Y como creen que son jóvenes, son personas que piensan que no se van a enfermar. Entonces, recordarles, chicos, que ojo con eso, porque la juventud no quiere decir o no es sinónimo de enfermedad. Entonces, también hemos hablado de higiene postural. Y hemos hablado de esta parte de economía, de los puestos de trabajo, que como hoy vamos a socializar un poco por el tema de la evidencia que deben de desarrollar hoy. Entonces, quiero saber, chicos, ¿cómo vamos? ¿Me van escuchando? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, miren que estas imágenes traen relación a todo lo que hemos venido hablando anteriormente y lo que les acabo de mostrar en el material de formación, ¿sí? Hablamos de la pirámide alimenticia, de cómo nos hace parte fundamental de nuestra vida, chicos, porque si yo tengo obesidad, ¿sí? Esto se va a ver afectado también en mi ámbito personal y laboral. ¿Por qué? Porque si yo en mi trabajo tengo que desplazarme por las oficinas, ya me canso con facilidad, se me aumenta la respiración, se me aumenta la frecuencia cardíaca, llego agitado, me duelen los pies, me duelen mis piernas, ya no voy a ejercer mi labor como debe ser. Y nosotros a veces como trabajadores tenemos que ser conscientes y decir, bueno, ya yo no soy el mismo trabajador de antes que era eficiente, eficaz, era muy rápido en mi labor. No sé recordarles que esta temática con estas imágenes que traigo a relación está muy aplicado en nuestros entornos laborales. Vemos en este ejemplo dos situaciones muy verídicas que es ejemplo. Vemos que esta es una chica que está cuidando su condición física, entonces ella va aquí a realizar algún deporte. Y dos, pongamos que ella tiene una habilidad que la ha desarrollado, que siempre le han gustado los ejercicios, que fortalece muy rápidamente, que es una persona que conoce su condición física, su peso, su cuerpo, le gusta un deporte específico y en este caso es una entrenadora física. Ella tiene esta habilidad desde muy pequeña, la ha fortalecido porque practica de pronto este niño, alguna gimnasia rítmica, algún deporte como bicicleta, ha fortalecido su cuerpo y esa habilidad la llevó a desarrollársela en su ambiente profesional. Entonces como yo les decía, hay habilidades chicos que nos ayudan en nuestro ámbito laboral. Porque ejemplo, hay personas que tienen una actividad o una destreza manual, entonces vemos en caso de mujeres que sin necesidad de haber estudiado, pero que hoy en día lo han fortalecido con ciertas capacitaciones, pero tienen una habilidad para peinar, para maquillar, para hacer trenza, para trabajar en uñas. Entonces otro ejemplo es de esas personas que tienen una habilidad y una destreza, incluso combinan, que esto le hemos hablado, esas habilidades del pensamiento con el tema de los sistemas que de pronto estudian animación 3D, son diseñadores gráficos, ingenieros, arquitectos, entonces combinan esa habilidad del pensamiento, el manejo de herramientas de computadores, de programas, incluso las habilidades manuales, entonces se fortalecen porque conocen desde niños, conocen qué les gusta y se enfocan en la profesión y les va muy bien. Entonces aquí podemos ver que esta es una temática muy bonita, muy amplia y que sí o sí es aplicable en los diferentes entornos. Y que desde la parte laboral es importante hacer estiramiento, como es la pausa asertiva y la cultura física, como lo podemos ver en esta imagen, o desde la casa, si en el momento no tenemos trabajo como tal remunerado, porque en la casa chicos, aunque de pronto ciertas mamitas no reciban algo económico, también es una labor que se hace con mucho amor el atender a los hijos, de atender al esposo, porque hay actividades como barrer, trapear, limpiar, de pronto regar las maticas, entonces son actividades que te mantienen en movimiento y también, aunque parezca mentira, genera un gasto calórico en las personas, rompe el sedentarismo, también se empiezan a manejar esas habilidades del pensamiento, porque ahí también tenemos obviamente que es realizar ciertas tareas, ahora, cumplir con ciertos horarios y ciertos compromisos. Aquí podemos ver chicos, que el estilo de vida saludable en esta imagen, como lo podemos ver, está muy relacionada, y por eso la traje de relación, porque me pareció muy bonita, vemos esta bicicleta que está relacionada con el deporte, pero está realizada a través de la alimentación. Entonces, si vemos que todo está desarrollado de una misma manera, ¿sí? Vemos chicos que aquí está relacionada al corazón, un corazón sano, y estas imágenes aún más, vemos que tiene como un equilibrio, vemos un corazón sano, vemos un cuerpo sano, vemos una alimentación, vemos que también es importante el reposo, el dormir, el descansar, hacer pausas activas, hacer pausas de meditación, de meditación guiada, son actividades que también se trabajan en las empresas, porque es importante que nuestro cerebro también descanse, el cerebro en nosotros también es un músculo que se agota y se cansa, porque a veces tenemos ciertos problemas personales y los llevamos al trabajo, y viceversa, o si tenemos problemas personales y de avarar, entonces se nos recarga esta parte que es nuestro cerebro, y también tiene que descansar. Entonces, personas que cuando están muy estresadas no duermen, no comen bien, su salud se ve afectado, no rinden en su trabajo, empiezan las incapacidades, empiezan ya ciertos medicamentos, y simplemente está asociado a no tener un equilibrio como lo vemos aquí, nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra salud, en nuestro descansar, en nuestra alimentación, en un cuerpo sano, total, chico, en mente, espacio, y cuerpo, y obviamente en nuestro corazón. Importante saber y recordarles, chicos, que para la Organización Mundial de la Salud, se define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que también se considera la actividad física como un componente esencial dentro de los nuevos conceptos de calidad de vida. Por eso es que esto hoy por hoy se está manejando en las empresas. Anteriormente se conocía la salud ocupacional. Hoy en día cambió a la sigla SST, que es seguridad en tu trabajo, y la salud en tu trabajo. Entonces, recordarles que cuando nosotros entramos a una empresa, nos hacen un examen, ¿sí? Laboral, nos hacen un examen de ingreso, nos hacen enviarle laboratorios, conocer cómo está nuestro estado de salud. Incluso cuando ya ingresamos, hay exámenes periódicos que vamos a hablar de estos programas y subprogramas para que vean en la próxima evidencia de seguridad, salud y trabajo, que esta evidencia sí o sí está relacionada con las evidencias que vamos a venir trabajando en el transcurso de la especialidad, ¿sí? Entonces vemos que esta competencia en generar estilos de vida saludable va relacionada con mi labor. Porque hoy en día las empresas no solo quieren conocer tu capacidad laboral, tu conocimiento, tu capacitación, sino también saber que tu labor que vas a ejercer, la hagas óptima, la hagas acorde a tu salud. Vemos, chicos, que muchas empresas, lo que pasa es que a veces, chicos, hay trabajos, no que sean menos importantes, sí lo son, son muy importantes, todas nuestras funciones. Cualquier trabajador es muy importante para una producción de una empresa o por la funcionabilidad de una organización, sino que vemos que hay actividades o labores que tienen menos riesgo, menos peligro, hay menos situaciones que puede estar alterada tu salud. Ejemplo, hay personas que sí o sí, para generar un trabajo o para iniciar la labor, tienen que tener una charla, tienen que revisarle su jefe inmediato, los equipos, los elementos de protección personal. Hay personas que trabajan en oficina, que de pronto no reciben la charla, porque es simplemente llegar al computador, prenderlo, pero si se les exige, pausas activas, si se les exige cierta utilización de uniforme, vemos que cada labor tiene una función que se debe de cumplir, que tienen que tener unos elementos de protección personal, que deben de tener una guía de un jefe, y también chicos, aunque hagas cualquier labor, por muy mínima que sea en tu empresa, es importante saber que ustedes sí o sí deben desarrollar ciertos programas, cierto cumplimiento a ciertas actividades. Es importante que aunque las empresas manejen estos programas, ustedes deben de tener autocuidado. Sí, tenemos el líder, tenemos nuestro jefe de recursos humanos, ustedes también chicos, tienen que mencionar los problemas que tienen, ustedes están en su puesto de trabajo, y deben decirle, mi silla se dañó, yo que mi silla está inclinada. Claro que también es una obligación de la empresa, de la seguridad y salón del trabajo, y pensionar su puesto de trabajo, pero esto va de la mano chicos. Para la empresa como ustedes, es una retroalimentación de lo que ustedes están haciendo diariamente, porque tú estás sentado, tú en tu labor estás utilizando unos elementos de protección personal, que de pronto, por defecto, o por el tiempo de uso, ya hay que hacer el cambio, o de pronto no es el tiempo de cambio de ese elemento de protección personal, pero se dañó antes. Entonces ustedes también con ese autocuidado, deben de mencionárselo a este jefe de inmediato. Se me dañó mi bota, veo que el armén no está bien, veo que mi silla se me torció, veo que el computador no está alineado a mi parte visual, o veo que la silla me queda muy pequeña, mis piernas quedan muy flexionadas, o mis piernas no llegan al piso, entonces aunque ustedes parezcan mentira, cualquier detalle va a flotar mi silla. Si la silla está muy baja, y mis piernas me quedan muy flexionadas, se me van a dormir, me van a generar dolor en las articulaciones. Si de pronto el escritorio es muy pequeño, y se me genera una flexión de la columna por más de 8 horas laborales, se me va a generar un dolor de espalda, una sifosia, una dorsalgia complicada, una lumbosiática, entonces vemos que todas esas actividades que nosotros hacemos en nuestras jornadas laborales, incluso chicos, desde la parte personal, porque hay personas que digitan mucho, chatean mucho, y también se está viendo afectada de personas que de pronto dicen, no, en mi trabajo, pero hagamos una autoconciencia, si, yo dijiste en mi trabajo, pero yo también chateo mucho en mis jornadas, desde casa, cuando estoy descansando, entonces toda esa carga laboral, más lo que yo manipulo mi celular, comienzo a tener también y aumentar el síndrome de túnel del carpo, porque comprimo esa raíz nerviosa, exactamente el nervio mediano, entonces ya se me duerme la mano, se me inflama, me duele, se me hincha, siento la mano con parestecia, con adormecimiento, ya no puedo digitar como antes, o termino afectado con un decerval, que es exactamente la lesión que afecta el dedo pulgar, entonces eso es importante que lo tengan presente chicos, porque hay ciertas enfermedades que ya no hacen parte de la tabla laboral de enfermedades, o hay unas que ya han venido a ser parte de esa tabla de enfermedades laborales, eso lo vamos a manejar en la próxima evidencia, entonces para que vean chicos, que si o si yo todo lo que hago en mi parte personal, como en mi laboral, está relacionado, si yo tengo malos hábitos en mi vida, esos malos hábitos se ven reflejados en mi parte laboral, si yo de pronto soy una persona que me paso de mis horarios de alimentación, ese mismo hábito de la casa lo llevo al trabajo, sigo trabajando, o no rápidamente me tomo alguna bebida, y sigo, termino con una gastritis, termino con un desánimo, porque no estoy consumiendo los alimentos adecuados, entonces cierta labor no la puedo ejercer, porque pronto la mía es de fuerza, entonces no doy el 100 de mis actividades, entonces reconocer que todas estas actividades son sí o sí muy importantes, y que todo lo que hagamos sí tiene una relación, y que se vea afectado nuestro entorno laboral, entonces recordarles que es importante tener en cuenta que toda la inactividad física, se considera como el cuarto factor de riesgo que ocasiona la muerte a nivel mundial, es por eso que los estilos de vida saludable y la cultura física, hoy por hoy busca convertirse en un hábito, tanto en nuestra empresa como en nuestro entorno personal, chicos, y así lograr esa prevención de riesgos laborales del talento humano de una organización, recordarle que para cualquier empresa, el equipo humano es indispensable, como les decía, por muy pequeña que sea mi labor, yo soy ese eslabón para esta empresa, a veces tenemos un cierto error y decir, nos pasa, trayéndoles este ejemplo, que de pronto me golpeé un dedito de la mano, ¿cierto? y uno lo creía que de pronto no era tan importante, vamos a ver que ese dedito, cuando me duele, cuando me lo fracturé, el tercero o cuarto dedo de la mano, me fracturé, me lo enllezaron donde comienzo a ver que es importante para yo poder realizar ciertas actividades, es lo que pasa en nuestra empresa, por muy pequeño que sea mi labor, así sea, digitando, abriendo y cerrando la puerta, llevando algún documento, alguna área, o de pronto desplazándome para llevar de una sucursal a otra sucursal de la misma empresa, llevando algún producto, llevando algo, el día que seleccione ese trabajador, se para la producción, se para el proceso, hay que llamar a reemplazarlo, o sencillamente, se paraliza el momento de la atención, porque era la secretaria, porque era la archivista, entonces cerramos mientras que buscamos otra persona rápidamente que nos apoye, o nos toca ya, mientras esa persona está incapacitada, debemos de buscar un reemplazo, entonces para que vean que el equipo humano es súper fundamental para una organización, entonces por eso vemos que hoy por hoy, para las empresas se está trabajando mucho el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y que allí se desarrollan ciertos subprogramas, ya que es muy importante para este personal de las empresas, vemos que las empresas hoy en día desarrollan estos programas, porque saben la fortaleza que tienen el de tener un trabajador sano, entonces aquí vemos chicos que se manejan programas de estilo de vida saludable, cultura física, habla de una motricidad laboral, y nos habla de una ergonomía, que al manejar todos estos programas, nos tienen unos grandes beneficios, ¿sí? ¿Como cuál? Prevenir enfermedades, trabajadores más felices, trabajadores complacidos con sus jornadas laborales, con su labor, con sus funciones, que está relacionado con un clima laboral positivo, porque chicos, si también tenemos conflicto con nuestros compañeros de trabajo, eso genera ciertos riesgos, ciertas enfermedades, ya no quiero ir a trabajar, tengo ausentismo, no hago mi labor con agrado, entonces para que parezca mentira, hay ciertas cosas y situaciones que también generan ciertas enfermedades en nosotros, el tema de manejar el estrés, chico, entonces acumula el estrés de mi casa, el estrés laboral, porque también tengo mucha carga laboral, estoy trabajando más de 8 horas, tengo cargas laborales, de horario, de todo, me genera un estrés, ese estrés me está generando dolor, molestia, si sufro de migrañas, si me aumentan las migrañas, entonces tengo que tomar muchos medicamentos, ya me está afectando la gastritis, y como tal todo mi cuerpo, porque entonces ya se me inflama el estómago, por muchos medicamentos, entonces ya me duele mucho la cabeza, entonces ya me duele todo mi cuerpo, porque parece mentira, chicos, que el estrés contrae toda esa parte muscular, y nos genera esos dolores, entonces para que también lo tengan en cuenta, que todo lo que nosotros hacemos es importante y fundamental, entonces vemos que estos programas de estilo de vida saludable, como se desarrollan, a través de las pausas activas, a través de cultura física, como cual, hay actividades, chicos, que no es solo hacer pausas activas, es levantarnos, hacer ciertos ejercicios de estigamiento, ciertos ejercicios de elongación, sino, chicos, el simple hecho de tú levantarte de tu puesto de trabajo, ir a la cocina, tomarte el agua, ya estás yendo allá, estás haciendo estigamiento, hablas con tus compañeros, ya cambiaste ese entorno que en el momento te tenía, de pronto no te salía bien el trabajo, te puso de mal humor, de pronto se fue la luz, de pronto, bueno, presentó algún inconveniente, que eso te generó alguna situación, y aunque veamos, genera alguna enfermedad, con el pasar del tiempo, o de pronto, sin darme cuenta, llevo más de tres horas, cuatro horas digitando, y no he hecho mis pausas activas, no he hecho mi estiramiento, y ahí es donde viene, el tema que les hablaba de las enfermedades laborales, sí, como el síndrome de Túnez, de Kerbein, una epicondilitis, de pronto una bucitis, una tendinitis, y miles de enfermedades que están asociadas a nuestra labor. También hablamos de esa motricidad laboral, que vemos que es una visión novedosa, en los riesgos de, en la prevención de los riesgos laborales, que se centra a partir de un análisis multifuncional, de este puesto de trabajo, que siempre está en búsqueda, de una concordancia entre esa relación que hay en la competencia físico-motriz, de la persona, y el requerimiento físico-motriz de dicho puesto de trabajo. Entonces vemos que al trabajar toda esta temática, logramos beneficio. Ahora hablemos de qué es la ergonomía, vemos que se conoce como esa disciplina, que estudia la condición de adaptación, de un puesto de trabajo, con una máquina. Entonces vemos que esa motricidad fina está relacionada, perdón, esa motricidad laboral está relacionada con la ergonomía, y a su vez con la cultura física, y estilos de vida saludable. ¿Sí? Entonces siempre busca esa característica física y psicológica del trabajador tenga un entorno tanto en tu trabajo como en nuestra vida. ¿Sí? Entonces también vemos, chicos, qué actividad podemos desarrollar en cultura física. Vemos que hay empresas que realizan ciertas actividades como rumba terapia, meditación guiada, como rutinas de baile, que nos ayudan a salir de la rutina, separan ciertas jornadas laborales para realizar esas actividades de recreación. Entonces vemos que son muchas actividades que debemos aprovechar, realizar ciertos ejercicios, por lo menos en esas integraciones laborales. A veces hay juegos, hay ejercicios, hay actividades de baile, hay actividades de pronto de saltar con saco, de correr, de hacer actividades de natación, de fútbol. Hay muchas actividades que también te sacan de la monotonía y haces cultura física. Entonces vemos y parece mentira que aquí estamos trabajando la salud y que para las empresas implementan estos programas para mantenerlos a ustedes contentos con toda esta área. Un trabajador contento, un trabajador sano, va a lograr muy buenos beneficios para una empresa. Está comprobado que ciertas empresas y marcas de empresas muy reconocidas en Colombia y en nuestro país, que para ellos es muy importante la condición laboral porque eso hace que los trabajadores tengan una mejor salud y sean trabajadores muy eficientes. Entonces para eso exactamente encontramos la relación de pausas activas y cultura física. Aquí podemos ver ciertos ejercicios relacionados, personas que están mucho tiempo de pie se sientan y realizan estiramientos, para ayudar al retorno venoso. Personas que están mucho tiempo de pie vemos que la sangre baja normalmente pero al retomarse la sangre vemos que tienen problemas ya circulatorios, empiezan también con dolores, inflamación. También las personas que están mucho tiempo sentadas también tienen ese problema de retorno venoso porque se comprime por estar mucho tiempo sentado. Vemos ejercicios de cuello, ejercicios de los brazos, de tronco, el estirarnos de un lado hacia el otro, el cuello, de la mano, de nuestras piernas. Aquí podemos ver ciertas actividades que se deben de realizar. Vemos que la pausa activa se conoce como esas pausas que son breves descansos durante la jornada laboral con una duración continua de 10 minutos que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y la eficiencia en los trabajadores. Vemos chicos que la cultura física son actividades que se desarrollan también dentro de los espacios de trabajo pero logran una mayor interacción de los trabajadores. Era lo que le estaba hablando en la diapositiva anterior, que son ciertas actividades que se realizan fuera de las empresas pero que también tienen un beneficio en la salud y en la parte emocional del trabajador porque te desconectas de esa parte laboral y te ayuda como a retomarte, como a sentirte agradable porque estás teniendo interacción. Incluso hay actividades que parecen mentiras que se desarrollan en ese espacio y tratan de como de mejorar si hay alguna relación no muy afectiva con algún compañero. Entonces se hacen compartir para lograr esa socialización. Y esta parte de enfermedades laborales, chicos, vemos que es un trabajo muy arduo para las empresas porque hoy en día quieren prevenir esas enfermedades, ¿cierto? Esas lesiones, accidentes o incidentes que se presentan y aunque se traten de minimizar es un tema muy latente porque a veces pasa, chicos, que pueden estar el líder de seguridad, salud, el jefe, recordándote, chicos, pausativos, chicos, los estiramientos, chicos, el elemento de protección personal, ojo con esto, mire que el piso está mojado, está la señalización, están limitados ciertos espacios y a veces como trabajadores con la monotonía nos distraemos, se nos olvida algo o es que vamos afanados, entonces bajamos las escaleras rápido, nos caemos o vamos distraídos hablando por teléfono o distraemos a nuestro compañero en su jornada laboral hablándole incluso hasta con música y ahí es donde vienen los errores. A veces, chicos, he visto muchos incidentes por muy bobo la situación, chicos. ¿Por qué? Porque me quedé dormido, no me levanté, me sentí cansado, normalmente esa actividad viene después del mediodía, por eso es importante activar tu cuerpo con el movimiento, con las pausas activas para evitar estas enfermedades. Entonces aquí vemos la importancia de activar nuestro cuerpo, de esas pausas activas, de cultura física, porque nos ayuda a reactivar, a mejorar nuestra respiración, activar nuestro cuerpo, hacer las pausas activas, evitar enfermedades laborales, e importante, chicos, y si ya las tenemos de base, nos ayuda a evitar el proceso porque vemos que hay enfermedades que son progresivas. un ejemplo es cuando tú tienes compresión del nervio mediano, tienes el síndrome del túnel del carpo y te operan, no quiere decir que no vengas a tener nuevamente un síndrome del túnel del carpo, se vuelve a comprimir el nervio por el simple hecho de no hacer pausas activas y no utilizar la férula y hacer ciertos ejercicios que son recomendaciones después de una cirugía. O incluso, chicos, en el mismo momento que se te han tenido los síntomas y tú no estás para, no eres candidato para operarte, tienes que tener estas recomendaciones, pero a veces no lo hacemos, entonces estamos empeorando aquí nuestra salud. A veces podemos tener esa persona que nos da la guía, el apoyo, también de equipos interdisciplinarios de salud, pero yo no tengo autocuidado, no tengo autoconocimiento de ciertas cosas y si yo tengo el conocimiento, no lo aplico. Entonces, ojo con eso, chicos, es muy importante que lo tengan presente, que sí o sí mi autocuidado es importante en mis diferentes entornos. Recordarles, chicos, que un incidente que también ustedes tengan en casa se ve afectada su parte laboral porque hay que incapacitarlo, porque de pronto ya es de cirugía o de pronto es de varios días de incapacidad o generándote algún dolor y molestia que no te permite trabajar tus horas laborales porque tú tienes algún dolor. Entonces, tenemos, chicos, que esta enfermedad ocupacionales o laborales están asociados a agentes etiológicos o directamente de estas entidades que tú realizas. Entonces, vemos que hay agentes químicos, físicos, biológicos, psicosocial y ergonómicos en tu entorno laboral que hace que se vea afectada tu salud. Quiero saber, chicos, si al momento hay dudas, preguntas o si hasta el momento vamos bien. ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Chicos, para decirles que en el chat les compartí ya la asistencia para que por favor se vayan registrando y como me dicen que no hay dudas y inquietudes en el momento, nos vamos al desarrollo de la actividad. Ya socializando la temática estamos un poco como en conocimiento de qué es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, vemos y recordar que el material de formación que deben nuevamente revisar porque ya lo conocen es la actividad física y hábitos de vida saludable. Recordarles para los que ingresaron ahorita a sala que este material ya lo han trabajado porque ya han venido desarrollando tres evidencias anteriores a esta. ¿Vale? Entonces, chicos, me voy a la plataforma Classroom que es la que estamos manejando en este momento. Recordar que es una plataforma transitoria. Entonces, profe, ¿a dónde me voy? Se van a la fase de planeación actividad de proyecto 4. Aquí van a encontrar la guía actividad de proyecto y el material de formación. Una vez le dan clic a la guía, les va a abrir así y ustedes le dan clic nuevamente y se van a ir exactamente a la actividad mía. ¿Cómo se llama? General hábitos saludables mediante la aplicación de programas de actividades físicas en el contexto productivo y social. Aquí nos recuerda el material que debemos de leer que es actividad física y hábitos de vida saludable y nos da la descripción de la evidencia que ustedes deben de presentar. ¿Cuál es la evidencia? Sencillo, un folleto. ¿Qué tiene que tener el folleto? Lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de esas pausas activas. Recordar que el folleto debe ser dinámico, creativo, con colores bonitos, con ilustraciones o imágenes que representen la temática. Pueden utilizar cualquier herramienta de su preferencia. La actividad es chicos de carácter individual. Recordar que bien se deben entregar un folleto en PDF con la temática de folleto lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de esas pausas activas. Listo, entonces aquí me voy. Nuevamente a la fase de planeación le doy clic al material de formación y recordarle que es este actividad física y hábitos saludables el que yo les mostré en este PDF que ya ustedes conocen. Reitero que ya han venido trabajando en las evidencias anteriores. Bueno, entonces chicos recordarles el folleto. ¿Qué es un folleto? Es un pequeño documento diseñado para ser entregado a mano o a través de un PDF y que siempre quiere que divulgar una información. Tiene un título, tiene una información del lado derecho, del lado izquierdo, en la parte del centro. Vemos imágenes, vemos un título que están asociados a la temática que van a desarrollar. Recordarles chicos que no es una infografía. ojo que la infografía es muy diferente a un folleto que les estoy mostrando. Tiene tres partes, ¿sí? Puede ser como les decía con colores, con imágenes, todo muy bonito. Chicos, recordarles también que el folleto se los dejo a su creatividad. Voy a ver cómo lo van a desarrollar con imágenes, con conceptos. Espero que hagan un trabajo muy bonito. Sé que ustedes son muy dedicados y siempre están muy atentos a este proceso. Entonces, hoy voy a darle, sé que ayer tuvimos una reunión con ustedes y les mostramos la plataforma. Hoy quiero mostrársela rápidamente. Entonces, aquí vemos chicos que ingresó a la plataforma y que vamos a encontrar. En el trabajo de clase encontramos cronogramas si de pronto quieren ver y recordar qué evidencias venimos desarrollando. Encuentran cronogramas generales, cronogramas por fase que es análisis y planación. Aquí encuentran las sesiones de chat sincrónico de cada instructor por si nos quieren escribir si tienen dudas e inquietudes. Aquí encuentran actividades de la fase anterior que es de análisis, actividad de proyecto 1, encuentran la guía, el material y las conferencias para que pronto se apoyen y entreguen esas evidencias que aún no han entregado. Así que chicos, ojo con eso, quiero animarlos a que los entreguen, que estén activos en este proceso. Recordarles que el equipo ejecutor está para apoyarlos. Encontramos también aquí las evidencias que se desarrollaron en esta fase. Vamos a la fase de análisis para actividad de proyecto 2 y al material las conferencias las encuentran ahí, las grabaciones de esas conferencias. Chicos, análisis de actividad de proyecto 2, la fase de planeación que se trabajó anteriormente pero es la actividad de proyecto 3, y llegamos finalmente a la fase de planeación 4, ¿sí? La guía, el material y la conferencia. Obviamente, ustedes aquí lo están viendo desde mi rol de instructor, aquí no tenemos la posibilidad de verlo como aprendiz, aquí ya yo la tengo agregada, está como borrador porque me falta obviamente cargar la grabación una vez la termine, la sesión de hoy, la dejaré publicada para que ustedes la puedan revisar, ¿sí? Entonces, aquí pueden encontrar las evidencias, recordarles también chicos que las calificaciones, cargar las actividades son muy fáciles, el día de ayer se les explicó cómo las pueden cargar, no les puedo mostrar cómo porque nosotros las cargamos de otra forma muy diferente a ustedes, si ustedes la cargan, ahí les da la opción de cargar la actividad, entonces quiero saber chicos si hasta ahí está muy bien, tienen dudas, inquietudes, recuerden que estamos en este espacio de ustedes, si me quieren decir algo, recordarles que ya está la asistencia en el chat para que la registren, si no hay dudas hasta el momento chicos, nos podemos ir retirando de sala y el que tenga la duda se puede ir quedando, entonces los escucho chicos, o hasta el momento todo bien, hasta el momento todo claro, muchas gracias instructora, realmente pues siento yo que la actividad no está muy complicada, todo está como claro, entonces pues por mi parte no tengo preguntas, gracias instructora. Muchísimas gracias, sí, son una actividad muy sencilla y más que ya tenían el conocimiento previo porque ya lo hemos venido desarrollando con el material y con las otras evidencias, entonces lo podemos ver que es muy, muy sencilla para elaborar, entonces los quiero animar para que vean que son evidencias muy sencillas, no son muy complejas, son fáciles de desarrollar, entonces espero chicos como siempre este gran compromiso con la tecnología y con esta especialidad. Quiero saber si de pronto tiene alguien algún comentario, estoy para escucharlos, bueno, me dicen que todo está bien, ok, perfecto, bueno chicos, entonces si no hay dudas, quiero agradecerles por la participación, por el tiempo que sacaron para vernos en la noche de hoy, para mí me alegró mucho volverlos a ver, volverlos a escuchar, estos son espacios muy bonitos, son espacios que también podemos tener como una comunicación más asertiva, entonces desean una feliz noche, animarlos nuevamente a la entrega de las evidencias, si tienen dudas y preguntas, chicos no duden en comunicarse con nosotros, estamos para colaborar, entonces Johanna siempre a la orden, con mucho gusto, siempre recordarle que para eso estamos, feliz noche chicos, hasta luego. ¡Gracias!